Eh, ya pasamos el 1 y el 2, este es el tercero duxo, lo cual va a ser un poco más difícil para ti, pero no hay problema, tú te adaptas. Verdad, yo me compré la visión nocturna para ver mejor y es un poco pitubín, pero está piola para el espectador. Me compré cosas, lo admito, soy un degenerado. ¡A la mierda, eres horrible! ¡Ay, horrible, amigos! ¡No me vean! ¡Papas pedo! ¡A la mierda! ¿Qué son esas patas? Te falta ir al gym, eh, y hacer pierna. Vamos a aparecer con una especie de laberinto donde en la noche aparece un monstruo que nos va a perseguir. Nosotros tenemos que lootear para craftear armas y matarlo, que sale solo durante la noche. En el día looteamos comida, agua y café. El café sirve para correr más rápido, comida y agua es porque se te baja. Y luego los demás materiales son para crafteos. Natalá, no le pongas nightmare, la dificultad, ponle difícil. ¡A la mierda, ponle difícil, weón! No van a hacer mierda, duxo es nuevo. No sabía que estaba jugando con un montón de pussis, pero está bien. Nos va a ganar, aún así vas a ver. ¡Oh, acá hay una dinámica diferente, chicos! Esto del ojo, miren, cuando el ojo, ¿qué decía? Uy, no vimos nada de esto, que era importante, creo, ¿eh? ¡Kite! ¡Kite! ¡Ah, es una dinámica! Es verdad, dice que cuando el ojo se abre, te escondes. ¡Comenzamos! ¡Ey, comienza! ¡Muy borroso! Estamos en los bankrooms, chicos, ahora. Vale, tenemos que comenzar a lootear otra vez. Duxo, con la E empieza a recolectar todo lo del suelo y a la izquierda, en la esquina, te sale tu hambre, tu energía, tu salud y tu equipamiento. Lo que más necesitas agarrar es tela, metal y cables, ¿ok? Eso es lo primordial. Ajá. Ah, con R puedes silbar para encontrarlo. Mira, silba con R. Les llegó al pincho. Ahí. Y ahora te veo en el mapa. Si yo silbo, me ves en el mapa como para acercarte. Ay, eres horrible, huevón. Bueno, yo no te estoy criticando. Tú tienes una cosa en tus ojos que pareces una mosca. Ya, bueno, come, come, mira. Sí, come el atún con anticlic o el agua y así te recuperas. No lutees tanto eso porque se encuentra cada rato. Lutea café, bastante café, porque tú corres del bicho y se te va a acabar la estamina. Puedes tomarte un café y seguir corriendo porque él no te va a parar de seguir nunca. Ahorita es de día. De hecho, dice día uno arriba a la izquierda y cuando se apague todo, el monstruo sale y hay que, pues, matarlo. Luego había una linterna. Creo que con F es la linterna, ¿no? ¿Con qué era la linterna? Sí, con F. Yo tengo visión nocturna porque hice pie to win. Increíble, zorra tota. Es para el espectador. Chicos, 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 chicos. Acabo de darme cuenta de una cosa. A la mierda. Escuchen, 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 escuchen. Escuchen, eso es importante. Ok. Váyanse a una esquina cuando vean a la criatura y en la esquina presionan control. Ahí van a mantener el aire y no los van a ver. Pero si se les acaba el aire, los van a ver. Ah, donde está el ojito que dice escóndete. Sí, hide. Oigan, ¿alguien puede silbar? No. No, porque el monstruo nos va a escuchar. Ah. Tiene 3.500 de vida ahora. Tiene 1.000 más que siempre. What the fuck. Tengo una trampa para osos yo. Sigan recolectando material porque de momento no podemos hacer nada más que eso. No podemos dispararle, así que. ¿A poco? A la mierda, escucho. ¿Estás bien? Silva, si te está persiguiendo, Silva. No lo está persiguiendo. No, si es que escuché un... No, así escuché. No, no, no. Está exagerando, yo creo. De verdad, amigo, se los prometo. ¿Estás bien? No, me vio a mí. Se asustó el güey. Quería asustarlo, quería asustarlo. Con ese grito de mierda, ¿qué me vas a asustar? A ver, bueno, bueno. ¿Qué les importa? ¿Pero por qué visible? Es el único monstruo del que nos podemos esconder. Los demás, tipo, no podíamos. Pero este debe ser insta-kill o algo. Claro, algo así debe ser, ¿no? Igual yo estoy encontrando cada rato los simbolitos de hype. Hay demasiado luz. Yo creo que deberíamos ponerlo en pesadilla. Bueno, no sabes si es insta-kill. Si es insta-kill, literalmente nos va a matar ahora a todos porque su arnice muere muy rápido. Natalán, si ni tenemos arma todavía, ¿cómo qué? Aquí no trae un pinche rifle, ¿no lo has visto? No, no. Este era en el lobby nomás, para presumir. Yo ya tengo 40. Ese monstruo a mí sale de estar dormido o algo. Quizás porque es la primera noche. Puede ser que no salga, ¿eh? No, sí, lo escuché, lo escuché. Pero no has visto a nadie. Bueno, estamos muy por las esquinas. De repente está por el medio. Voy por el medio a ver si hay alguien. Ah, si vas más rápido con el café, ¿no? Sí, te estoy diciendo. ¿Y no me crees? Eh, chicos, creo que el monstruo sí está acá, ¿eh? ¿Escuchás? Sí, sí. O alguien se estaba tirando un eructo, una de dos. Suena horrible, huevón. Ah, no, ya lo escuché, sí. Sí, está en la caja de objetos. No está saliendo. Creo que de momento solo se queda ahí. Me llamaron loco. Pues looten todo, looten todo. Creo que no puede salir aún. Ojalá y se haya bugueado. No creo que se haya bugueado. Para que no pierdas. Para que así no mueras la primera. Ah, ¿verdad? Solo puedes morir una vez, pagar Bobux, y luego ya no puedes. Es que imagínate pagar Bobux. Yo pagué Bobux. Yo pagué Bobux y me morí igual. O sea. Es que Duxo es el más pobre. Bueno. También estoy aquí, ¿eh? Pero Duxo se queja más por el dinero que tú. Oigan, ya que se haga de día, ¿no? Ya es momento. Y tampoco. Ya no veo luz, ya no veo luz yo. Es que de noche no aparece luz. De día aparece luz nada más. Ah, luz no aparece de noche. Lo bueno es que hay un montón de ojitos de Be Careful. Ah, sí. Aquí sale, ¿eh? Aquí sale. ¡A la mierda! ¡Ay, qué susto! Bueno, yo lo vi a los ojos, ¿eh? Sí, ya también lo estoy viendo, pero a la mierda. Bueno, su rugido ha sido un poquito de miedo. Dale play. ¿Cómo le dice play? Con la E. ¿A mí no me deja? Pues ya le di yo. ¡Ah! ¡Mucho ruido! ¡Bájale volumen! Está re fuerte, weón. Bájale volumen. ¿Y lo escucho normal? No, cuando estás lejos te escuchan normal, pero cuando estás ahí al lado te escucha fuertísimo, weón. Bueno, hay que ir crafteando, ¿no? Yo ya tengo para mi UCI. Ya tengo para mis armas. Tengo munición de UCI. El monstruo va a cagar. Voy a ir a matarlo, voy a matarlo. Me cansé de ver eso. Espérate, 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 espérate. Se hizo de día, muchachos. Let's go, Squid Game. Se hizo la luz. Squid Game, ¿qué tiene que hacer? Ah, recuerden, cada noche aparecen objetos. Vamos a la caja de objetos. Siempre te dan luz. Ok, ya tengo mi UCI. ¿Sigue vivo? Hola, amigos, ¿cómo están? Chicos, en... ¿Es aquí? ¿Sigue, sigue vivo acá? ¿Aquí no? Aquí no, pero me vas a despertar. ¿Pues sigue vivo? Veo borroso, ¿qué pasa? Ah, me faltaba. Espera, me voy a agarrar aquí. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? ¡Se bugueó! ¿Qué es? ¡Acábenlo! ¡Se aburra, se aburra! No, Duxo, piensa que es fácil porque se bugueó. Bueno, espérate que salga de noche y nos agarre. Uy, a ver. Va a poner una cámara así de chill para grabar mi vlog. Yo voy a poner una trampa acá. Puta, me estaba desmayando porque no había comido en días, güey. En días, ¿sigue? Oye, que se cae el hocico, ¿no? ¿Cómo jode? Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. No sé si está bugueado. Una torreta lo mata. Es verdad, una torreta. Ah, 50 cambios, 50 de metal. ¿Tienen por una torreta? Yo tengo 46 de metal, ¿eh? Ahora para la torreta casi. La torreta se lo mata, se lo mata. La torreta se queda quieto y le empieza a disparar bastante. Pero a mí no me sale torreta, ¿eh? Ah, no, sí. Y tiene balas ilimitadas. ¡Hala, mierda! Me faltan cuatro, me faltan cuatro para la torreta. Yo tengo, pero no te puedo dar objetos. ¿Sí se puede? No, no, no se puede. ¡Hala, mierda! Huele a perfume, ¿qué fue? ¿What the fuck? ¿Por qué huele a perfume en mi cuarto? Hay alguien detrás tuyo. ¡No! Esto lo está ahí y aquí, ¿no? Es un perfume muy elegante. Sí me la creyó, bro. Estaba imitándolo. Imitando sonidos de Clash Royale. Yo se encuentro metal. Me ayuda, huevón. Su A cada vez es menos fuerte. ¡Hala, mierda! Es bien fuerte. Bueno, yo lo escuché muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Está enojado. Depende del ángulo. Oye, Natalán, ¿no tienes cambios? ¿Cambios? ¿De qué mierda hablan? ¿De qué mierda hablan? ¿De qué mierda hablan? Así se llama, cambios. Ah, sí, sí. Hay un material que se llama cambios. ¿Se puede dar materiales? Sí. Chicos, ya tengo una torreta. Ya la pon en el spawn. Pueden craftear un mapa también para ubicar. ¿De qué voy a craftear el mapa? No tengo eso, güey. Ah, sí, sí, tengo. Ah, pero me falta todavía. ¡Ay! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, güey! ¡Correle! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cómetelo, Azari! ¡Cómetelo, Azari! ¡Se recuperó toda la vida! ¡Cómetelo, Azari! ¡Dámela, Azari! ¿De verdad se recuperó toda la vida? Sí, sí. Ok, tranquilos. Estoy... Sí, me he esperado. Estoy listo para este momento. Toda mi vida me preparé. Eh, lo escucho detrás mío. Tengo miedo. Tengo miedo. La retroconcha de sus madres. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo está el respeto? ¡Ey, la mierda! ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Tengo miedo, siempre me mataban, muchachos. Yo lo sentí, lo sentí adentro. Men, pero se cura todo. O sea, hay que matarlo. Ya tengo torreta. Hay que matarlo en una noche. De un centón, ojalá. ¿Cómo que se despasó? Sí, de una, man. Full torreta, entonces. Pues que llegue de día, ¿no? Ya, ya tengo torreta, amigo. ¡Me mató! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡No me mató! Pero mentirosos, espero que sí te maten. Oigan, ¿dónde nos vemos? ¡Hola! ¡Atrás tuyo! ¡Hola, amigo! ¡Eh, chicos! Ya me dejo en paz, ya me dejo en paz. ¡Tá talán, si lo vemos! ¡Sorin, corre! ¡Sorin, corre! ¡Sorin, corre! ¡Ay, con su madre! ¡Mentira, tira, 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 tira! ¡Ah, eres de esos! ¡Sí, pendejo! ¡No lo voy a matar a brincar! ¡Que la quiero, lo vi hacia mí! ¡Hijo de su madre, man! ¡Ay! Si lo ves, no tienes ninguna oportunidad contra él, eh, Duxo, no seas tonto. ¿Seguro? Sí, 100%. Pues mira cuánta vida tienes, está arriba. No pasa nada, yo tengo una torreta. Si lo ves, huye, no seas tonto. Está bien. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Recuerda que eres inútil y malo. ¡Mierda, mierda, mierda! Bueno, yo tengo una torreta. Oigan, el juego está hecho para gente tryhard, porque abajo sale el FPS y el ping. ¿Qué juego de Roblox tiene eso? ¿Qué mierda fue ese ruido? ¡Hijo de puta! ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? No fui yo. ¡Ven, Brotovic! No fui yo, güey. No fui yo. No fui yo. Algo sonado. Algo está que suena, güey. Mi amigo, casi me moría, eh. ¿Escuchas? ¿Tendejo eres tú? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Pero me está siguiendo! Ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó. Escóndete, escóndete, escóndete. ¿A poco sí, Tiling? ¡Wow! ¡Qué buen consejo! ¿A poco sí, mierda? Me elaboré una armadura de pierna. ¡Vete, vete, 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 vete! Oigan, pues sí funciona lo de aguantar la respiración, al parecer. Oigan, sí está muy traje. Dejaré que lutear para matarlo de una. Ahorita es lutear, lutear y hacer torreta, 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 eh. Hay que matarlo de un centón, güey. Sí, sí, es full torreta, es full torreta. No, 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 no es posible. Yo estoy tranquilo. Torreta, 50 cambios, 50 metal. Tengo 14 cambios y metal, la mierda. Yo leí todos mis cambios al Duxo. Ah, ¿qué dices? No me diste nada. ¿Cómo no? Pues yo no la agarré. ¿Y si hacemos máquinas para hacer, o sea, generadores de cambio y eso? ¿Se puede hacer todo eso que es de torrusa, amigo? Sí, 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 sí. Es que te digo, es tráiler el juego. Pero, pues, no genera tanto. Bueno, yo ya me hice armadura. Ahora me haré una pared. Pongo pared. Ahora, ahora me hago una casa. ¿Cómo pasa? ¿Generador de tela, mira? No, pone de pedo. Hay que... Sí, sácalo. Hace buena. Y le poné a la torreta y que se quedé ahí. ¡Mala mierda! Lo que pasa, me asustas más tú, ¿eh? Ok, sorry. Fue por tu lado, ¿eh? Mierda, lo escucho. Lo escucho. No te sale, hermano. De verdad, fuera de joda. Lo escucho, ven. Esconde, tengo una esquina. Ese güey dice, lo escucho, lo escucho. Lo fuera de joda, venga. Mira, voy a silbar, ¿va? Voy a silbar. ¿Cómo silbo? R. ¡Mierda, viene por mí! Pues silbaste, te voy a escuchar. La light te mate. Ay, 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 ay. ¡No se va! No se va. ¡No se va! Ah, se fue el pendejo, mira. En un ojo, en un ojo. Sí, sí, sí. Ah, qué pendejo. Mentaba al frente mío y se fue. Pues estabas aguantando la respiración. Es parte de Lori. Quiero que salga de día para lootear más cosas. No se puede. ¡Está conmigo! Sorry siempre se muere primero, Duxo. Eso es algo que tienes que saber de este mapa. Sí, es verdad. Él sube YouTube sobre Invo, no sé cuántos días. Él siempre se muere primero. Es que nada, es que no sé. Es algo que tenías que saber para el desarrollo. La vez pasada se volvió Michifu como 40 veces y reiniciamos por él. Oh, la verga, sí es verdad. Ah, sí es verdad, sí es verdad. Tirándole a Michifu que ni está presente. No, pasé que no fue por mí. Me gusta hablar a la espalda de tus amigos, puta. ¿Pues sí están diciendo falacias de mí? Ok, sí se veía, sí se veía. A matar, a fusilar, vamos. Dale, ahora. Busquen loot, busquen loot. Mucho metal, muchos cambios. Ven, ven, ven. ¿Y por qué no vamos a matarlo, men? Con torretas, tenemos torretas, vamos. Porque solo sale de noche. Antes estaba bug, nada más. Y además solo tú tienes torretas. No, amigo, ya no aparece. Ya no aparece, ya no está. Pon la torreta, ¿cómo que ya no está? No, pues no, obviamente. Estaba buggeado, estaba buggeado nomás. Duxo, pon tu torreta en su spawn, justo en su spawn. ¿Y cuál es su spawn, este? El cofre donde está la caja de cosas. A mí no me sales en el mapa. ¿Cómo que no, pelotudo? ¿Te sales? Tampoco si mierda. No, no me sale. Bueno, no sabía que tú veías mi pantalla. El Duxo no me sale. Sí, sí te sale. Es que sí sale. Eres una mierda. Voy a poner música porque me hartaron todos ustedes. Pero ya tiene juego. Me doy cuenta que muevo mucho la cámara, perdón. Ya tiene juego el música, increíble. Ah, ya llegué, ya llegué. Oye, no me sale la caja, men. No, me lacró la cagena, tarambe. A ver. Puta, al peor lugar posible. ¿Dónde pusiste la torreta? Viendo hacia una esquina. Ni a la esquina, está viendo la pared, men. A lo mejor no ponías nada. Pero la torreta apunta sola. ¿Dónde está la torreta? Ah, pero apunta sola, apunta sola, sí. ¿Tienen más materiales para hacer otra torreta? Estoy buscando yo ahorita ya casi hago la mía. Si no, pongan trapos para osos. Aunque también... ¡A la mierda! Buena, 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 buena. Ahora hay que poner más trampos para osos también. Pero son una mierda las trampas de osos. No, si se quedan un rato ahí para que no salga. Son God, como diría mi abuela. Son Dios. Amén, hijo. ¿Así se hacía tu abuela más? Sí. Tengo varias cosas que decirle a tu abuela. Ey, ey, ey. Metal. Bueno, ya pusieron las trampas para osos. Yo estoy ahorrando para la torreta porque no tengo más. Y si hacemos una máquina de metal con dos torretas, con tres torretas. Sí, 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 sale mejor eso. Tomina eléctrica de tela de metal. Mira, sí, está hecho esto para que hagamos eso, ¿eh? Ya lo creí, ya lo creí, ya lo creí. Lo voy a poner en una esquina para poder campearlo. No manches. No mames, hizo de noche, men. Tengo miedo. Tan rápido, what the fuck. La torreta la va disparando ahí. O sea, escuché, la torreta disparando. Pues no le bajaron nada. ¿Ya lo rompió? Es lo que te... No, no se rompen, pelotudo, pero ya se fue del cuarto. Claro, es que por eso hay que poner trampas para osos. Y tú querías matarlo con una pinche torreta. O sea, estás bien pendejo. Qué lejos. Bueno, yo qué sabré de tu juego. ¿Qué what the fuck es eso? Son los generadores. Viene, 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 viene. Solin. Solin, Solin. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A la mierda. Estos son los generadores, son los generadores estos. Algo me dice que alguien va a morir. No, nadie muere acá. Estamos muy clagos. Aquí, 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 aquí. Retienes atrás. Retienes atrás. Tranqui, 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 tranqui. Ya estoy muy preparado, Solin. Tampoco estoy aquí, niña. Solo necesito comer algo porque me estoy cagando de hambre. Ya, ya, hice mi torreta, hice mi torreta. ¿La pusiste en el estado? No, no la puse. Solin, Solin, corre, 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 corre. Ay, se volteó por mí. Hijo de puta. A ver, a ver, a ver. Vamos a pelear, amigos. Quiero aprender. Es disparar y correr con café, básicamente. Eso es todo el PvP. Uy, mira, que hay cosas moradas. No, 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 no. Esto es mío, esto es mío, güey. Esto es mío. Ey, ey, lo puse yo, pero, o sea, lo tienen juntos, ¿no? Es mío, dice. ¿Qué te pasa? Alita, un perro pendejo, ven. Es de todos, pelotudo. Ni siquiera lo puso la rata. Con un arma ahí apuntando, amigo. Esto es mío. La asaltó, la asaltó. Uy, uy, uy. Dale, vete, vete, bichito de mierda, vete. Hay que hacer full, full, full generadores. Hagan, chicos, en la esquina donde está Natalán. Opa, que no se lo roban. Dale a cuenta porque genera bastante. Qué rata, ven. Nos está campeando, man. El tipo ahí. Está FK con su armita, tipo, cogiendo todo, ven. Bueno, al menos nos sirve para todo el equipo. Natalán, más te vale que estés creando más generadores, eh. Ah, ¿quieres que haga eso? Sí, crea más generadores de tela y... No, de tela no, de esos, de los mismos que están ahí. De metal, de metal, de metal. De metal y del otro. A ver, voy a hacer de metal aquí uno. Ya hice uno. ¿Y de tela o cables? No, no, cables, cables. Tela no. ¿El de metal vale 80? ¿Lo hiciste? Ya, ya lo hice, sí, ya lo hice. Pues está luteando todo el metal ahí, chupando y chupando. No lo creo. ¿Para qué te cae? A la verga, a la verga. Sí, lo hice, lo hice, lo hice. Sí, lo hice, lo hice. Sí, lo hice, lo hice, lo hice. La verga, la verga, la verga, la verga, la verga. Sí pega fuerte, sí pega fuerte. ¿También? Vete a la verga, loco. ¿Qué fue eso? No quiero morir. Ya soy joven. Pero hazle pvp, hazle pvp, eh. Es que el Duxo es un imbécil. Lo llama y luego lo trae conmigo el puto. A la mierda, el recolector de metal está op. Es un poco de emoción, amigo. Estás de pica en esa esquina a media hora. ¿Qué te importa a ti lo que estás haciendo en mi pinche vida, güey? Claro. Ay, disparé de casualidad. Ay, disparé de casualidad. Ay, qué casualidad. Pues sí, está abriendo el inventario. Mierda. What the fuck? No tengo aire, no tengo aire. Por favor, vete, por favor, vete, por favor, vete. Casi me muero. Estaba aguantando la respiración. Yo no aguantaba más. Ok, estoy aplicando la Natalán Clásica en la esquina, looteando. Uy, sí se dio. Uy, sí se dio. Uy, sí se dio. A la verga, se está hundiendo, se está hundiendo, amigos. Botín, 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 botín. Botín, 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 botín. El primero se lo queda. No, no, no. Siempre llego tarde. Me tomé dos cafés yo. Estoy en la otra esquina. Nah, siempre tienen buena suerte los tarados. Oh, munición de buce, mira. 118 de metal tengo, loco. Para presumir si eres bueno, ¿eh? Reclamado, 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 reclamado. Pórvula reclamada. Ok, ¿dejo la torreta aquí? ¿La dejo aquí? Bueno, ahí está. Sí, yo también voy a dejar otra. ¿Dónde han puesto más? Pues ya hay en dos puertas. Mejor a mí, muchachos. Bueno. Dale, vengan. Hay que ir a la esquina a hacer más generadores. Vengan, vengan, vengan. ¿Puedo hacer otra torreta? ¿Puedo hacer otra torreta? No, haz otro generador. Generador mejor. Sí, generador mejor, ¿eh? Generador para la siguiente. Vale, vale, vale. ¿Dónde están los generadores? Venga, vengan, sígame. 10, 10, 10. Ah, la mierda, está muy OP esto. Mira cuánto da de metal. Voy a hacer otro, voy a hacer otro. Miren cuánto loot, muchachos. Se lootea, se vuelve bedwars esto. Ya está, miren cuántas máquinas de chill. Si tienes suficiente metal, hagan otro fabricador y así sucesivamente. Estamos got así, ¿eh? Ya casi llego al generador. Crafténse chalecos también, ¿eh? Y medkin, si lo ven, necesaria un medkin también. Oigan, amigos, tengo 96 de metal, ¿eh? A la mierda, pues ando a la esquina a fabricar otro generador. Chicos, creo que subió de precio el generador, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué? Puede ser que como ya hay varios, cuesta más. Ah, es verdad, porque hay varios. Te cuesta un huevo ahora, es verdad. Bueno, ya, ya está bien. Ya no hagan más. Creo que está bien ya. Son 98 de metal. Pues hay que hacer torretas en el spawn, vamos. Hay que hacer... Mierda. Oigan, ¿me pueden subir una última vez para llegar? El perro lol. Uh, la torreta está bajando. God, hermano, mira. Le baja, le baja, le baja bien, le baja bien. Toma, perro lol. Oh, pero podríamos hacer más torretas igual, ¿eh? Dale, sí, hay que hacer más torretas en el spawn. En el spawn hay que hacer más torretas. ¿Por qué haces eso, cabrón? Ahí viene, 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 viene. Yo no se ve, yo no se ve. Agáchase a la de tres. Ah, no, es Soarin. Sé que tiene cara fea, pero... No, agáchate, Soarin, agáchate. ¡Qué pasa, sí, pasa! ¡Qué manches, güey! Oh, fuck. Yo no creo. Bueno, córrale, porque Soarin lo alertó. Corran, corran, corran. Corran, corran, corran. Disparale aquí, no, disparale. No, me mató. Ah, yo corro, fue tu error. No, pero... Arreglo a tu. No. Ah, no, son tres vidas, creo. Son tres vidas. No me la creo, no me la creo. Ahí fue su madre. Ay, ¿cómo es su madre? ¡Me morí! Yo voy a poner trampas para osos por todos lados. No veo dónde ocultarme. Yo voy a poner trampas para osos por todos lados para sentirme seguro. Me morí. Pero revive, Soarin, what the fuck? ¡Rebebe! Espera, que te vio todo. Ya. Es dramático para su video. Muy dramático, eh. Casi lloré al final. Otra vez te aquí, otra vez te aquí, otra vez te aquí, otra vez te aquí, otra vez Te reviviste, ok. ¿Cuánto tengo para mí? ¡Su madre, su madre, su madre! ¡No dejas de perseguirme! ¡Amigo, llevo tres cafés! Ok, tráelo el sponsor y Silbo, Silbo. Ven acá. Tráelo acá, tráelo acá. Silbo, Silbo, para ver dónde estás. Ok. ¿Dónde está? Ahí te vi. Ok, ven para mí. Ah, ven, 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 ven. Uy, estás desnudo. What the fuck? Acá hay un montón de trampas. Ven, que ven acá, que ven acá. Dale, disparale, Silbo, disparale, 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 hay un juego de trampas acá. Dale, 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 chicos, ven, 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 ven con los trampas. Ahí voy, amigos, ahí voy. ¡Venga el spawn, que se muere! Vale, vale, güey. Ok, viene por mí, le doy la vuelta, le doy la vuelta, Silbo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡No! ¡Que venga el spawn, aquí hay trapas de oso, tu oso! ¿Dónde, dónde? Acá, 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 recocé. No puede ser. Yo, yo me estoy dañando algo más de daño, pero no sé qué es. ¡Nata, Natalán, men! A ver, usted es la re fuerte esta mierda. ¡Nata, Natalán, corre! ¡Y se le quito balazo! ¡Estamos que lo matamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya está en la carnada, ya está en la carnada! Ahí voy, amigos. ¡Acá hay otra trampa, acá hay otra trampa! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Se lo están matando, eh! ¡Tienen que acabarlo ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La noche se acaba, muchachos! ¡Se acaba la noche! ¡Acá, ven, muchachos! ¡Acá, acá, acá hay otra, acá hay otra! ¡Ya no hay más, eh! ¡Corran, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más! ¡Ya no tengo balas! ¡Amigo, se le fue el otro! ¡Me hubieran avisado antes! ¡Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó! ¡Sí, está ahí, Natalina, Natalina! ¡Retrocede, retrocede! ¿Quién fue ese? ¡Aquí en la esquina, Zorin! ¡Aquí en la esquina, aquí en la esquina! ¡Aquí en la esquina, Zorin! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Que venga por esta! ¿Dónde está? Ahora, ahora, definitivamente no hay más, pero denle vueltas aquí, ¿no? Alrededor de esto, ya. Amigos, amigos, ahí voy con más, ahí voy con más, con más trampas para osos. ¡Protéjame, amigos! ¡Ponlas de una vez, ponlas de una vez! La posición está en mí. ¡Seguro, amigos! Puse otra. No veo nada, estoy cegado. ¿Una otra más? Bueno, la puse afuera. Oigan, lo veo como con... Con desenfoque, con desenfoque, lo veo. ¡Tengo miopía! ¡Tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre! ¡Ay, es verdad! ¿Dónde veo mi inventario, dónde veo mi inventario? ¡Con el fe! ¡Verdad! ¡No! ¡Oh, la mierda! No sé qué está pasando, ¿no? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Ay, qué susto, amigo! Me asusté porque tenía el inventario abierto. ¡Ah, bueno, salgo vivo! ¡Tiene puta vida! ¡Seguro, vivo! ¡700 de vida, chicos! ¡Contra todo pronóstico, sigo vivo! ¡Tienen más, tienen más! Ok, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¡No! ¡Que se meta la trampa, que se meta la trampa! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienen más, tienen más y ya no! ¡La llevamos, señor! ¡Ya no hay! ¡Dale, le queda 400! ¡Le queda nada, dale, le queda nada, dale, queda nada! ¡No me la quedo! ¡Viene por mí! ¡Tienen que acabarlo ahora, muchachos! ¡Co de puta! ¡Ha sido todo, habrá sido en vano! ¡Me muero, me muero, me muero, eh! ¡Me muero, me 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 muero! ¡Ah, ya voy! ¡200! ¡200 de vida, chicos! ¡Sí, pero estoy medio muerto! ¡Amigos, tengo un montón de trampa adiós! ¡Tráguelo acá, tráguelo acá, tráguelo acá! ¡Dale, dale, dulce, pero pares acá! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mijería! ¡Vamos! ¡Niice! ¡Había graciaos huevos detrás! ¡A la mierda! ¡Tenía un montón de hambre! ¡No veo nada! ¡Ay, amigo, lo matamos! ¡Rigón! ¡Lo veo con desenfoque! ¡Porque no te estabas alimentando, pelotudo! Es que estaba concentrado en matar nomás ¡Te está dando la pálida! Sí, 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 un poco más me desmayo ¡Ey, qué pasó, Lore! Pues, congratulations ¡Súper velocidad! ¡Pasamos el pacos! Oye, fue muy fácil, ¿eh? Lo hicimos got con los generadores Es que no sabíamos sobre los generadores Es que ya lo sabemos, ya lo sabemos Sí, sí, sí Generadores, trampas, torretas Y le hicimos el toque Increíble No morí ni una vez, yo ¿No, ni yo? Yo, pero porque me sacrifiqué por el equipo Son los malardos Bueno, Duxo tiene excusa, ¿no? Pero, sorry